Y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno. Un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. ¿Que puede haber incrementos? Sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa. Sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información. Hey, también estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro24-7, en Twitter como arrobaquerétaro24-7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic. Nuevo Centro de Cultura Ambiental. Recibirá aparatos electrónicos en desuso, pilas desechables, medicamentos caducos y aceite de cocina usado. Tendrá un... Bueno, muchísimas gracias. Son las ocho de la mañana con seis minutos, ocho con seis. Gracias por seguir con nosotros. Está en la línea telefónica y le agradezco mucho, además, a la diputada integrante de la fracción parlamentaria, justamente del Partido Movimiento Regeneración Nacional Morena, por sus siglas, aquí en la 59 legislatura del Estado, a la diputada Paloma Arce, que presentó el día de ayer, y me parece además muy importante, una reforma a la ley de educación estatal. La finalidad, decía también la diputada, es garantizar apoyos para que los muchachos, ¿no?, puedan pagar los cursos propedéuticos, que muchas veces ahí es donde se atoran para continuar con sus estudios universitarios, sobre todo para los que van para escuelas públicas o universidades públicas. Mi querida diputada, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Aurelio. Muchas gracias por la invitación a la entrevista. Muchas gracias a tu auditorio por escucharnos. Al contrario, diputada. Además, agradecerle, como siempre, que nos haga favor de platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. ¿De qué se trata y a raíz de qué surge esta propuesta, esta iniciativa de la ley de educación en el Estado de Querétaro, diputada? Aurelio, tú lo acabas de comentar muy bien. Precisamente es una iniciativa que lo que busca es apoyar a los miles de jóvenes en el Estado que quieren ingresar a la educación superior. Sí. Y que encuentran como primer obstáculo el hacer su propedéutico por el pago que representa, que muchas veces es un gasto que las familias no tienen contemplados, que es un gasto extra. Y que te comento, va desde, en el análisis que hicimos, va desde los 890 pesos hasta los 6 mil pesos el pago de su propedéutico. Y bueno, pues todos sabemos que el hacer el propedéutico no implica que realmente ya estés entrando a la institución. Si no es un primer paso que muchos jóvenes, pues ahí se quedan. Y el gasto ya se hizo, el gasto familiar ya se generó. Y esto muchas veces lo que hace es ir complicando que los jóvenes puedan seguir estudiando. Entonces, ¿qué es lo que se busca con esta iniciativa? Modificar la ley de educación para que el gobierno estatal contemple en el presupuesto anual un recurso económico para cubrir una parte de este propedéutico. Correcto. Y hacían ustedes incluso ya un cálculo aproximado de lo que esto pudiera significar y que tendría que absorber literalmente el gobierno del Estado a través de esta modificación, esta reforma a la ley de educación en el Estado de Querétaro y los muchachos pudieran hacer cursos propedéuticos en universidades públicas sin costo, pues, diputada. Sí, lo que estamos proponiendo es que sea una parte del costo del propedéutico, no es el 100%. Y el cálculo que hicimos, sacamos una media del costo más bajo y el costo más alto, y es de 4 mil pesos aproximadamente. Si el gobierno estatal pagara el 50%, es decir, 2 mil pesos por cada alumno, pues, estaríamos hablando de una inversión porque finalmente es una inversión el tema de la educación de 300 millones de pesos, que es lo que tendría que aportar el Estado para lograr disminuir el costo del mismo. Nosotros, en la iniciativa, lo que se está proponiendo es que se contemple este recurso, sin embargo, no se está poniendo específicamente qué porcentaje. Lo que sí se está poniendo es que cada año de ser aprobado no pueda disminuirse, sino al contrario, aumentarse el apoyo. La propuesta es que fuera el 50% inicialmente, pero esa es una parte que tendría que decidir ya propiamente la institución o quienes se encargan de hacer el presupuesto, por supuesto, con las direcciones del Ejecutivo. Total, total. Estamos hablando de beneficiar, por lo menos, de los datos que tenemos de los chicos que pidieron o que iniciaron su curso propedéutico solo en la Universidad Autónoma del Estado de Querétaro, son 15 mil jóvenes. Pero estamos contemplando en esta modificación que sea todas las universidades públicas que están en el Estado. Correcto, correcto. Que obviamente abriría un escenario y un abanico muy importante de más posibilidades para que los muchachos pudieran continuar con sus estudios universitarios. Me preguntan, me preguntan o pregunto, mejor dicho, diputada Paloma Arce, Islas, que es de la fracción parlamentaria de Morena en el Congreso del Estado, está ya a nada de que termine la 59 legislatura. ¿Hay tiempo para que esta iniciativa, para que esta propuesta realmente sea discutida, sea analizada, se resuelva antes de que termine esta misma legislatura o esta misma administración estatal, diputada, o habrá que esperar? Hay tiempo, Aurelio. Mira, hemos visto durante estos tres años, es cierto, ya estamos al final, al cierre de la legislatura. Sin embargo, pues durante este tiempo, la experiencia que hemos tenido es que hay iniciativas que si se tiene la voluntad, pasan de manera muy rápida. Es decir, una vez que ingresa una oficialía de parte, se turnan muy rápidamente a la comisión que corresponde y la comisión sesiona y pasa a pleno. Sí, sí, sí. Se analiza muy rápido, realmente no es una iniciativa que necesite tanto análisis de fondo, es una iniciativa que se puede hacer, que no representa el hecho de que se tengan que mover otros gastos para que se pueda hacer, porque realmente para el presupuesto que tiene el Estado no representa un gasto tan elevado. Entonces, si se quiere, se puede pasar en esta iniciativa. Lo importante aquí es que se vea realmente el beneficio. Y bueno, se tendría que aprobar en esta legislatura, puesto que yo termino efectivamente ya a finales de septiembre. Pero no me gustaría que se quedara en el tintero. Y además, bueno, pues ya esta iniciativa se estaría aplicando con la administración que viene, que es quien va a recibir el presupuesto que se va a aprobar en los próximos meses. Por eso la presento ahorita, aunado a que el trabajo legislativo no se debe determinar, porque ya faltan algunos días, sino hay que seguir trabajando y haciendo propuestas. Que me parece un tema interesante. Dos ideas nada más que retomaba usted en su iniciativa. Decía, educación sin privilegios y democratizar estas oportunidades para que los muchachos también puedan acceder, puedan llegar a desarrollar incluso estudios profesionales, estudios universitarios, diputada. Sí, así es, Aurelio. De lo que se trata es de apoyar a las jóvenes de Querétaro, a los jóvenes, para que puedan continuar con sus estudios. Y como te decía, este es el primer reto al que se enfrentan no solo ellos, sino a sus familias. Y que muchas veces no alcanzan a pagar este tipo de cosas. Y pues ahí se quedan. Tienen que buscar otras opciones cuando realmente lo que querían era estudiar una carrera universitaria. Bueno, finalmente en esta experiencia como legisladora que está a nada determinar, ¿qué balance podemos hacer del trabajo legislativo que realizó en la 59 legislatura del Estado la diputada Paloma Arceisla? Y que también nos dijeras, si es posible, ¿cuáles son los retos más importantes que desde el punto de vista legislativo tendrá que retomar la 60 legislatura del Estado de Querétaro, Paloma? Bueno, pues esta legislatura, siempre lo estuvimos diciendo, se caracterizó por estar pasando iniciativas que corresponden solo al grupo parlamentario mayoritario. Muy pocas iniciativas de Morena, en nuestro caso, pasaron. Por lo menos se puede decir que de Morena quedaron 80 aproximadamente en la congeladora. De una servidora quedaron 30 iniciativas aproximadamente que ni siquiera se discutieron en comisiones, ni siquiera fueron analizadas. Entonces, ese es precisamente el gran reto que tiene la legislatura siguiente, que realmente haya una apertura por parte de todos los grupos parlamentarios y que puedan trabajar en todos los temas que quedaron pendientes. Son muchísimos que además que estamos viendo que está cambiando también a nivel nacional. Todos estos temas se están retomando desde allá y Querétaro no puede quedarse sin tener esa apertura para hablar de temas que a veces se consideran polémicos, pero que se tienen que atender de una u otra manera. Y ese es el principal reto, que haya de verdad un parlamento abierto y que no se queden iniciativas en la congeladora y que además realmente se esté atendiendo las problemáticas reales de todas las personas, de todos los grupos, aunque sean minoritarios, que ahora vemos que no son tan minoritarios. Hay muchísimas personas que tienen muchas necesidades y eso es a lo que se enfrenta la siguiente legislatura. Bueno, es la diputada Paloma Arce Islas, es coordinada del Grupo Legislativo de Morena, por cierto, en esta 59 legislatura. Un tema que la siguiente legislatura no empiece de cero, sino que retome estas 80 iniciativas tan solo de este grupo parlamentario, 30 tuyas, suyas, mi querida diputada, que tendrán que retomar para reiniciar una discusión que realmente tenga una visión democrática y sirva para el desarrollo de Querétaro, diputada. Así es, así es, Aurelio. Bueno, son temas, son muchísimos temas los que se tienen que retomar. La gran mayoría en temas de derechos humanos, que es tan importante. Y bueno, lamentablemente las iniciativas que ingresamos se quedan, se pierden porque empieza de cero la otra legislatura, pero se tienen que trabajar. Debemos estar muy atentos a qué es lo que está haciendo y estar exigiendo que se haga realmente el trabajo. Bueno, pues enhorabuena agradecerte estos tres años en el legislativo del Estado también y sobre todo la confianza para que en este espacio informativo pudiéramos hablar de estos y otros temas más, mi querida diputada Paloma Arce Islas. Y bueno, que venga lo mejor. ¿Qué sigue para Paloma Arce? Estamos, estamos, este, pues viendo qué es lo que sigue. Tenemos ahí una oportunidad para irme a nivel federal, pero desde su momento ya estaremos confirmando hacia dónde me dirijo. Bueno, pues aquí estamos abiertos. Y agradecerte mucho la oportunidad, las entrevistas que me diste durante estos tres años y bueno, pues tú sabes que vamos a seguir trabajando desde la trinchera que nos toque ahora. Ahí nos estaremos viendo, mi querida Paloma. Te mando un abrazo, mis respetos, y siempre también, como te lo he dicho también, mi admiración para ti y para tu trabajo. Buenos días. Muchas gracias, un abrazo también. Gracias, igualmente. Gracias, igualmente es la diputada Paloma Arce Islas, presentó esta iniciativa que parece interesante, importante, y que, bueno, pues representaría una inversión de cerca de 300 millones de pesos que a lo mejor tendrán que revalorar en la siguiente administración que encabezará Mauricio Curi González, pero también en la discusión que tendrá que hacer la 60 legislatura del Estado de Querétaro para retomar estas iniciativas que se quedaron en la congeladora literalmente y reactivar este trabajo legislativo que, sin duda alguna, debe servir, debe favorecer, debe incidir en el desarrollo, en el crecimiento que hoy por hoy reclama y merece y exige el Estado de Querétaro. Ahora son las 8 con 18 de la mañana, su opinión siempre es la más importante. Hacemos una pausa, regreso enseguida con más. Comunícate con nosotros. Haz tu denuncia ciudadana al WhatsApp 442-592-1075. En un momento estamos de regreso. Radar 107.5 FM y Canal 71 de WIS. Radar TV. Por el Canal 71 de WIS. Conectando emociones. En las palomitas de esta semana te recomendamos películas que en definitiva no te puedes perder. Yo soy Diana Chung y como primer palomita de la semana te recomiendo Una dama sobre ruedas. ¿Qué harías si descubres que de la nada una mujer anciana se estaciona frente a tu casa para vivir en su camioneta? Pues en la vida real esto le pasó al británico escritor Alan Bennett. Mary Shephardt, protagonizada por Maggie Smith, es una mujer muy misteriosa. Realmente nadie sabe sobre su pasado y ella evita tener cualquier contacto con otro vecino que no sea Alan. Él, eventualmente, comienza a desarrollar una genuina curiosidad. Querétaro 24-7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24-7. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24-7. Querétaro 24-7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre aprendo cosas nuevas y sobre todo me la paso increíble. He hecho muchos amigos y me llevo muy bien con todos mis maestros. Aquí aprendemos en español, en inglés, el francés. También tenemos muchas opciones de actividades culturales y deportivas. El Colegio Plenus se ha vuelto mi segundo hogar. Ven, te esperamos en el Colegio Plenus. Mixto Coworking Querétaro. Un concepto innovador para el desarrollo de tu negocio o empresa. Estaciones fijas, oficinas privadas, sala de juntas y servicio de cafetería con un diseño funcional y estético. A 5 minutos del Centro de Querétaro. Comunidad, creatividad y compromiso. Mixto Coworking Querétaro. 394-8203. O síguenos en Facebook a través de Coworking Querétaro. Camino rumbo al éxito. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Sigue todos los miércoles la mesa más polémica con la información exclusiva en una transmisión simultánea de Televisa y Radar 107.5 FM. Que puede haber incrementos, sí. ¿De cuántos centavos? No lo sé. Alma González, Aurelio Peña y Andrés Esteves en golpe de mesa. Sin censura, de frente a la audiencia. Noticieros Televisa Querétaro, comprometidos con la información. ¡Hey! También estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7. En Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7. O visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic. Nuevo Centro de Cultura Ambiental. Recibirá aparatos electrónicos en desuso. Querétaro 24 7. 24 horas los 7 días de la semana de información y música. Querétaro 24 7. Sigue nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Querétaro 24 diagonal 7. Querétaro 24 7. Estar en el Colegio Plenus es vivir cada día una nueva aventura. Siempre...